Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a convertir unidades. Concretamente vamos a trabajar con las unidades de masa. Así que vamos a ello. Aquí tenemos las unidades que más se suelen utilizar cuando trabajamos con la masa. Las tenemos ordenadas en una escalera. La principal es el gramo, ¿vale? Y en torno al gramo tenemos hacia abajo sus múltiplos y hacia arriba sus múltiplos. Es decir, están en orden, ¿vale? En la escalera van de mayor a menor. Entonces, aquí tenemos el gramo, este es el defigramo, centígramo y miligramo. Estas son menores que el gramo y estas son mayores que el gramo, ¿vale? Como veis aquí, si cogemos el gramo de referencia, un gramo son, si lo quiero cambiar a decigramos, la propia palabra nos indica decigramos, decía que nos suena a 10. Pues un gramo son 10 decigramos. Un gramo son 100 centígramos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el centí ya nos da la pista, 100. Y un gramo son mil miligramos, ¿vale? Mil, mili, el mili nos indica mil, ¿veis? El propio nombre nos indica un poco, nos da pista en cuánto es un gramo. Y hacia arriba sería lo mismo, pero en vez de multiplicar, pues dividir, porque son unidades mayores. Pues bien, cuando yo quiero hacer cambios de unidades, imaginaos que yo tengo 20 kilos, pero no quiero trabajar con los kilos, quiero trabajar con gramos, porque en ese momento me interesa más esa unidad. Pues esto es muy práctico para eso, es necesario saber hacerlo, ¿vale? Pues bien, ¿cómo se realiza con este método de la tabla? Tengo que tener en cuenta que si yo quiero cambiar de una unidad mayor a una menor, es decir, si bajo en la escalera, en cada escalón voy a multiplicar por 10. Y si subo, imaginaos que quiero cambiar de centígramo a hectogramo, tengo que dividir entre 10 en cada escalón. Ahora vemos en qué se concreta todo esto, ¿vale? Pues bien, vamos a aprender a realizar las conversiones con este método, luego os enseñaré otro. Si tengo 20 kilos, me voy a ubicar en la unidad que tengo, en los kilos, y quiero pasar a gramos, voy a ver cuántos saltitos, cuántos escalones voy a bajar, ¿vale? O sea, tengo 20 kilos, pongo el 20, y como tengo que bajar, eso me indica que tengo que multiplicar. Por el 1 acompañado de cuántos ceros. Pues ahora vamos a ver cuántos ceros. Si bajo de kilos a gramos, voy a bajar 1, 2 y 3 escalones. Pues tengo que multiplicar por el 1 acompañado de tres ceros. ¿Por qué? Porque en cada escalón hemos dicho que multiplicamos por 10. Y si yo multiplico aquí, en este por 10, en este por 10, y en este por 10, si hago esos 3 por 10, 10 por 10 por 10 es 1000, ¿vale? Entonces por eso, cada escalón que baje es un 0 que añado al 1, ¿vale? Entonces al final, ¿qué operación estoy haciendo cuando quiero cambiar de kilos a gramos? Multiplicar por 1000. Entonces 20 por 1000, 20.000 gramos tengo. ¿Veis? Pues ya tengo la conversión. 0,5 decagramos. A ver cómo se hace cuando tengo decimales. Primero, tengo decagramos y paso a decigramos. Es decir, de arriba a abajo. Si es hacia abajo, multiplico por el 1 y a ver cuántos ceros. Decagramos a decigramos, 1, 2. Hay 1 puesto y 2 puestos. 2 escalones he bajado. Si son 2 escalones, son 2 ceros. Entonces tengo que multiplicar por 100. Ya sabéis que al tener decimales, 0,5. Si multiplico por 100, tengo que mover la coma tantos puestos como ceros haya. Como hay dos ceros, tengo que mover dos puestos. Vamos a hacerlo en rojo. 1 y 2. O sea, tengo que poner la coma ahí. Entonces, en los huecos que hay, añado un 0. Pues ya está. 50 se me queda. De cigramos. ¿Vale? 1500 miligramos a gramos. 1500. Vamos a ver si hay que multiplicarlo o dividir. Si paso de miligramos a gramos, subo. Subir es dividir. Entre el 1 acompañado de cuántos ceros, pues vamos a ver cuántos escalones. De miligramos a gramos, 1, 2 y 3. Tres escalones, pues tres ceros. Si divido 1500 entre 1000, ya sabéis. Si tengo del 1500, ya sabéis que la coma está ahí. Tengo que mover tres puestos. 1, 2 y 3. Pues la coma me queda donde el 1. 1,5. Porque el resto de ceros no son necesarios. ¿Vale? No es necesario añadirlos. No nos aportan nada. Y si tengo 7,7 hectogramos de hectogramos a kilos. Este gramos lo tengo aquí. Kilos tengo que subir. Pues tengo que dividir. Dividir. ¿Entre cuánto? Entre el 1. ¿Y cuántos ceros? Como es un escalón, un 0. Si divido 7,7 entre 10, tengo que mover un puesto la coma hacia la izquierda. Se me queda aquí. Si se me queda aquí, ya sabéis. Si está la coma sola y no hay nada delante, tengo que añadir un 0. Entonces se me queda 0,77 kilogramos. ¿Vale? Como veis aquí es importante saber multiplicar y dividir con decimales. ¿Vale? Tenéis que saberos muy bien, para aplicar este método, el orden en el que van las unidades. Una vez que sabéis el orden y saber que hacia abajo es multiplicar y hacia arriba es dividir, os ponéis a hacer las conversiones sin ningún problema. Otro método que os puede ayudar es el que yo llamo el método de la tabla. ¿En qué consiste? En disponer las unidades de izquierda a derecha de mayor a menor de esta manera. Y ahora aquí en los huecos vamos a ir realizando nuestras conversiones. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona esta tabla. Si yo quiero pasar 6.300 gramos a hectogramos, tengo que tener en cuenta la unidad que tengo, que son los gramos, y ahí poner el último número entero. ¿Vale? Si os dais cuenta, 6.300, el último número entero llevaría ahí la coma, coma cero. ¿Vale? La coma es importante porque ahora lo voy a tener que mover. Entonces 6.300, el último número, que es el que tiene la coma, es ese. Pues ese es el que tengo que poner en la unidad que tengo, en este caso gramos. Pues ese cero va aquí. Y ahora relleno el resto del número. ¿Qué hay delante de él? Un cero aquí, un tres aquí y un seis. ¿Vale? En cada puesto pongo un número rellenando todo el número que tengo, en este caso 6.300. Una vez que está colocado, está 6.300, termina en gramos, ¿verdad? Pues ahora voy a mover la coma hasta la unidad que quiero cambiar. Como quiero convertir gramos a hectogramos, lo muevo la coma a hectogramos. Y ya está. 63,00, o sea, 63 hectogramos. ¿Vale? ¿Veis? 6.300 gramos son 63 hectogramos. Es muy sencillo, ¿vale? Teniendo en cuenta esto de las comas, cambiamos y así de fácil. Si tengo 3,45. Vamos a borrar. Vamos a colocar ahora 3,45, ¿vale? ¿Qué unidad tengo? Miligramos. Hemos dicho que tenemos que colocar el número que tiene la coma acompañando el 3, coma es el que tengo que colocar en miligramos. Como está aquí, pues lo coloco aquí. Y añado el resto del número, como hay un 45 detrás, aquí, como no hay más puestos, simplemente ponemos el 45 así sin más, ¿vale? Fuera de la tabla, no pasa nada. A centigramos lo tengo que pasar. Entonces, ya sabéis, tengo que mover la coma a los centigramos y rellenar. Como aquí he movido la coma y no hay ningún número, y eso no puede ser, cuando tenga la coma, como en este caso, sin nada, relleno los huecos que haya con ceros. En ese caso, el cero. Pues 0,345 centigramos. ¿Vale? Este ya lo tengo. Vamos a realizar el siguiente. 20 decigramos. Tengo decigramos y el 20, la coma estaría aquí, ¿verdad? El cero, el coma, es el que tengo que poner en la unidad decigramos. Y ahora relleno el número, como es 20, tengo que poner el 2 delante. Vale, ya lo tengo, pues ahora la coma la muevo a kilos. Y relleno todos los huecos que haya hasta ahí con ceros. Cero, cero, cero y cero. Pues entonces, 20 decigramos son 0,002. Y este cero no es necesario, no aporta nada, ¿vale? Kilos. ¿Veis? Y ahora vamos a poner ahora 4,66 en decagramos. El 4 coma es el que tengo que poner en la unidad de decagramos. 4 coma. Y ahora relleno el resto del número. Tengo 2,6 hacia la derecha. Bien. Y ahora, muevo la coma a hectogramos. Si muevo la coma a hectogramos, me va a quedar aquí. Y relleno con ceros. Y ya lo tengo. Cero coma. 466 hectogramos. Y ya el último caso que tenemos, tenemos 56 decigramos. ¿Dónde está la coma de 56? Aquí. Es decir, el 6 es el que tengo que poner en decigramos. Y tengo que rellenar el resto del número. Hay un 5 delante, pues lo pongo. Y ahora veo dónde tengo que mover la coma. La tengo que mover a los miligramos. Una vez movida, la relleno con ceros hasta la coma. Con ceros, con ceros. Y ya lo tengo. Pero 56 decigramos son 5600 miligramos. ¿Vale? ¿Veis? Este método también es muy sencillo. Porque no tenéis que centrarnos en multiplicar, simplemente... Ni en multiplicar ni en dividir. Simplemente no ir moviendo comas. De izquierda a derecha, según la unidad que tenga a la unidad que quiero. Estos dos métodos los tenéis. Elegís el que os guste más, el que más fácil os resulte. Y ya sabéis convertir unidades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.